El nuevo encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Managua, Kevin Michael O'Reilly, ya se encuentra en el país, informó la sede diplomática. O'Reilly llegó a Managua este pasado miércoles y asumió la función de encargado de negocios ad interim, en reemplazo del embajador Kevin Sullivan, quien finalizó su periodo en Nicaragua el pasado 19 de mayo, después de cuatro años y medio al frente de la Embajada estadounidense. Hola Nicaragua, contento de estar ya en el país, listo para asumir mis funciones como encargado de negocios de la Embajada y esperando conocer más de Nicaragua. Es un honor representar a mi país ante ustedes, dijo el diplomático en su primer tuit. El nuevo encargado de negocios, fungió como coordinador nacional para la Cumbre de las Américas entre marzo 2022 y junio 2023, luego de servir por tres años como subsecretario de Estado adjunto en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. Tiene una maestría en artes de la Escuela Superior de Guerra Naval de Estados Unidos y de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad John Hopkins. Es licenciado en historia y tiene un doctorado en jurisprudencia de la Universidad Loyola de Chicago. O'Reilly trabajó en las Embajadas de México, República Dominicana, Argentina e Indonesia. Para Noticias 12, Luisa Centeno.